Buenas a todos, soy Cebu y os traigo la respuesta a la pregunta del millón que siempre me soléis hacer. ¿Cuándo va a venir más que Gema? ¿Sabes más o menos sobre qué fecha puede venir más que Gema? Pues como ya hice en vídeos anteriores, cuando sale más que Gema, que este más que Gema ha salido el día 5, pues solo deciros cuándo vienen los siguientes o cuándo podrían ser los siguientes. Aquí vemos que el más que Gema fue el 5 del 2 de 2022 y el siguiente es dentro de 28 días, dentro de 35, de 42 o de 56. Este orden el que va siguiendo y lo van poniendo así, yo diría que otra vez 28 días sería muy raro que fuese, pero pudiera ser. Así que tenéis que estar atentos para tener Gema preparada para estos días, para el 5 del 3, para el 12 del 3, el 19 del 3 o el 2 del 4. Pero, ¿son bastante diferencias los días? Pues obvio, de 28 a 56 hay bastante diferencias, pero es que no hay nada 100% seguro que sepas que va a ser tal día. Lili ha seguido este parámetro o esta pauta para poner los más que Gema, es toda la información que tenemos, a menos que la cambien, que la pueden cambiar ellos cuando quieran, porque al final su juego sigue estas pautas. Espero que esta información os sirva y os ayude para que no os coja sin Gema, que es una putada que os coja sin Gema, porque no podéis aprovecharos y sacar más cabezas. Así que lo dicho, un saludo, espero que esto os ayude y nos vemos. Cualquier duda, ponedlo en los comentarios e intentaré responderlos, ¿vale? Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Jorge Mendoza, Hugo Almachi, Gianni Momo, Luima, Rossi, Ziv, Lira, Gastón Brezezinski, Daniel Sander, Abraham Gómez, Henry Girón, Robbers, Perrito y Camo.